La directiva convocará a Sesión Solebne en próximas fechas para la entrega. Y como le hemos venido informando en los últimos días, el Senado de la República acordó entregar la medalla Belisario Domínguez en su edición 2020 a las personas que integran el Sistema Nacional de Salud por su incansable lucha contra el COVID-19 en México. Y le voy comentando que la entrega de esta presea se realizará en Sesión Solebne el próximo 18 de octubre a las 12 horas. La medalla será donada a la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez Palencia, localizada en Comitán de Domínguez, esto en Chiapas. A la Sesión Solebne se invitará a los representantes de los poderes de la Unión, así como del gobierno de Chiapas.